Sé que no debería estar haciendo esto, sé que no debería estar haciendo esto, no voy a spoilear, no voy a spoilear, pero bueno, ya ni modo, venga. Multiverse Madness, ven a mí, vamos a ver este tráiler y luego comentamos. He estado soñando, cada noche. A ver, ¿qué? ¿Aquí se casa? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿El mismo sueño? ¡Ah! ¡Los morros de la guanda! Que según habían muerto, ¿no? A ver, 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 ¿qué está pasando acá? ¿Está pasando así? ¿Que no están muertos? ¿Que están aquí? Oigan, ellos en los cómics son los John Avengers y eso que no sé nada de cómics, ¿eh? En mayo 6. ¿Ya compraron sus boletos? ¿Ya compraron sus boletos? Yo no. La fe en los multiversos, las posibilidades. ¡Es una total locura! ¡Hala! ¡Eso es nuevo, eh! ¡Eso es nuevo! Le sale, le nace un tercer ojo. Ok. Ok. A ver, ¿quién era ese? Todavía no logro ver... Todavía no logro ver quién es... ¿Quién fregados es? Ok. ¿Será otro Iron Man? ¿Será la Capitana Marvel? ¿A quién avienta? ¿A quién avienta? Miren eso, ahí es un Strange raro, un zombie. ¿Un Strange zombie? Miren ahí, ¿quién fregados es? Parece que es moreno. ¿O morena? No, parece... Parece mujer eso. Parece mujer, pero no sé quién es. ¿Parece Iron Man? ¿O Iron Girl? ¡Ya! ¿Es todo? ¡No más! A ver, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro. Cada noche. Oye, pero no, este ya lo había visto. Ah, no, eso no lo vi. Luego me levanto. Sin camisa. Sí, este fue el primero, ¿no? Ese es lo que tenía que hacer. La neta no, ni yo, ni yo puedo. Tengo mucha fe en esta película porque está hecha por el primer director de el primer Spider-Man que tuvo éxito en la pantalla grande, Sam Raimi. Él creía que era peligroso, se oyó así como ruso. ¡Oh, oye! ¿Mephistón? Va a ser el cuatro. ¡Antes del Día de las Madres! ¡Inviten a su Madrecita Santa! Ahí está el Pelonchas, ¿no? No, se va a poner buenardo todo eso, ¿eh? Tipo Dimensión Desconocida. Ahí no le nace el ojo. Se salieron de control, hermano. ¿Quién es esa o ese? Parece esa. ¡Cuidado! La van a ir a ver, sí o no. Pónganlo en los comentarios, sí o no. 5 de mayo, 4. Francamente, a estas alturas del partido, solo sé que no sé nada. Así es que no quiero saber más. Me voy a ver Sonic. Mañana tenemos reseña de Sonic. Estén listos para esta épica reseña, pimpollos. Y, por supuesto, que no sé cómo le voy a hacer para conseguir boletos para Multiverse Madness el día 4. ¡Oh, my God! No voy a decir nada más. ¡Nada! La reacción lo dice todo. ¡Chao! ¡Bye! Denle campanita, denle suscribirse. Si les gustó, todas las redes sociales, ahí se las dejo. ¡Chao, bye!